Ustedes saben que su felicidad es muy importante para mí. Siempre he puesto su futuro en primer lugar. Me he preocupado de que nada les falte. Y te lo agradecemos, abuelo. Pero ahora veo que ya formaron su propia vida con hijos y todo eso. Así que a mí ya no me queda nada más que hacer por ustedes. Ahora es mi turno de avanzar y ser feliz en los años que me quedan. Muchachos, lo he pensado y meditado mucho. Y decidí que voy a casarme. ¿Casarte, padre? Abuelo, ¿estás hablando en serio? Más en serio que nunca. ¿Con la señora que vino a la casa? ¿Acaso me conocen alguna otra amiga? Ay, me alegro mucho. Qué gran noticia. Nadie debería estar solo, ¿verdad? Es una buena mujer. Felicitaciones.